Y bien, hoy viernes 7 de junio, retomando la señal de Tatu y Televisión, luego de casi dos meses de haber estado fuera del aire, nos encontramos aquí celebrando el gobierno de la calle en el área de la cultura, en la que el viceministro acompañó de alguna forma a todos los merideños, cultores y cultoras de Mérida que estuvieron aquí reunidos impulsando proyectos, propuestas bien interesantes que nos puede contar un poco, en este caso, el director del Gabinete de Cultura de Mérida, Henry Flores, quien, bueno, nos puede amplificar un poco más lo que ha dicho, lo que se ha celebrado este día. Bueno, una vez más el gobierno revolucionario se acerca a las comunidades y las comunidades sin duda se conforman con esta fuerza de actitud, con la responsabilidad de transferencia de los saberes y tenemos en estas asambleas que las comenzamos desde el día de ayer, es el gobierno de calle para que el gobierno y las instancias comunitarias puedan establecer las necesidades y las bondades que se requieran para generar los proyectos de transferencia de saber para nuestros chamos revolucionarios y este es uno de nuestros primeros ejercicios, el día de hoy estamos haciendo captación de un poco más de 63 proyectos y solicitudes de interés que tienen que ver con infraestructura, atención social, equipamiento para nuestros cultores y esto es un trabajo que el Ministerio de Cultura está desarrollando para crear y fortalecer lazos importantes para un único proyecto que además está afinado con el Plan de la Patria. Estas acciones se van a desarrollar, van a continuar mañana en los guaymaros, van a ser unas mesas de trabajo con puntualidad con nuestros artesanos, un poco para ver los pormenores de producción que para nosotros también son muy importantes. Invitamos a toda la colectividad merideña que se acerque. Estas mesas de estas asambleas se van a convertir en unas mesas de trabajo permanente para los pormenores de atención social, productividad y comercialización que impliquen el trabajo de los cultores merideños. Ahora Henry, un poco para ilustrar a los compañeros que nos ven a través de la pantalla, Tatu y Televisión, nos gustaría saber cuál es la diferencia o qué hace la diferencia de que esté el viceministro aquí, de que esté el gobierno de calle, con lo que antes se venía impulsando. ¿Qué cambia con que ellos vengan, con que se haga todo este impulso del gobierno de calle? Bueno, el gobierno revolucionario siempre ha tenido un acercamiento directo al pueblo, pero estas son acciones mucho más cercanas, ¿sabes? Nuestro pueblo puede traer sus proyectos, hacer la dinámica de la propuesta que tenga de ellos. Además, el acercamiento de un viceministro, ¿sabes? No estamos en las oficinas, estamos en la calle. Una tarea del presidente Maduro que implica ir al pueblo, escuchar, construir con ellos y además garantizar la transferencia de los saberes en el caso de la cultura. Y creo que lo que hace la diferencia es que en este momento el gobierno revolucionario está apuntando a la verdadera organicidad del pueblo creador y cultor venezolano en esta revolución. Estamos con la presencia del viceministro que nos va a contar un poco qué recogió, qué propuestas recogió de los merideños y merideñas en el área de cultura y qué se va a impulsar desde aquí y fortalecer desde el Estado de Mérida. Bueno, todavía no hemos leído las propuestas, son aproximadamente 60 carpetas que nos entregaron, pero de las intervenciones entendemos que hay en el Estado de Mérida un gran fervor cultural, si se puede llamar, ¿no? La necesidad de comunicar lo que se está haciendo, hay la necesidad de expresar las críticas y quejas y también de parte de nosotros, que en este momento estamos en estas funciones de gobierno, la necesidad de escuchar cómo ha venido desarrollándose todo en el ámbito cultural y qué podemos hacer para mejorar lo que haya que mejorar, para corregir lo que haya que corregir. Volvemos a los estudios. Tatu y Televisión, para Tatu y Televisión, Pedro Rodríguez y Jessica Pernilla. ¡Gracias!